Ya nosotros hemos recibido el día viernes el circular de la Central Obrera Boliviana donde se nos llama como Central Obrera Departamental a ser parte de cuatro mesas de trabajo, que es la económica, que ahí vamos a hablar del tema del incremento salarial, está vivienda, está la social y está la productiva. Con nosotros, diferentes miembros del Comité Ejecutivo Departamental estamos yendo para plegarnos a las diferentes mesas de trabajo y bueno, plantear lo que ha planteado la Central Obrera Boliviana una propuesta de incremento salarial que es el 7 y el 10%. Dirigentes de la Central Obrera de Tarija en las próximas horas se ausentarán a la Ciudad de La Paz para tratar el incremento salarial de este año. Pero en estas mesas de trabajo no existe la participación del sector empresarial. Cabe recordar que desde el empresariado tarijeño pidieron que no haya incremento dado la crisis económica que afecta al departamento. De todas maneras, yo creo que las mesas de trabajo están abiertas. De seguro, dentro de la responsabilidad que hay, el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera tomará las acciones que correspondan y si tienen que ser parte, pues me imagino que serán. Tarija está en una postergación y no solo de ahora, no solo efecto de la pandemia, ni efecto que ha generado la pandemia, que es la crisis. Lamentablemente el departamento hace décadas y estamos hablando de 10, 20, 30 años, ha entrado en un letargo que pareciera que no puede salir. Y está el departamento de Tarija, a pesar que somos productores de gas, uno de los principales, y hoy lo vemos al departamento como lo hemos visto ayer y como lo hemos visto anteayer. Y sabemos pues quiénes son los responsables, los responsables están aquí. Los trabajadores, si bien tienen su propuesta definida, no están cerrados y pueden aceptar modificaciones donde no se perjudique al gobierno nacional ni al empresariado. Por eso yo vuelvo a decir que es una propuesta del 10 y el 7%, seguro, me imagino que eso va a tener posiblemente un cambio. Mucho va a depender de la responsabilidad con la que trabajemos y propongamos en las diferentes mesas de trabajo.